¿Lo que es prepadéutica de la gestación? ¿Cómo definimos prepadéutica de la gestación? Método que se utiliza para la recolección de síntomas y signos para la integración de un diagnóstico en la mujer embarazada. O sea, nos vamos a referir a los síntomas y signos que puede presentar una paciente para llegar al diagnóstico de una mujer embarazada. Miren acá esta manito o piecito. Para más o menos darnos cuenta de que tenemos que evidenciar bien todos los síntomas y signos que puede presentar la paciente. Entonces, tenemos que abocarnos a un buen interrogatorio. Y en el interrogatorio, sobre todo lo que prima son los antecedentes ginecostétricos. Son los más importantes para llegar a un diagnóstico de gestación o durante la gestación. ¿Qué, digamos, cosas son las que tenemos, qué parámetros tenemos que preguntar en la paciente? La menarquia, ¿no? El número de gestaciones que tuvo, la paridad que tuvo, el número de abortos, cirugía detenido, y el número de cirugías como cesárea o antecedentes de miometomía. Para, de acuerdo a eso, tener más o menos una idea frente a qué paciente estamos evaluando. ¿Qué más hay que preguntar en el interrogatorio? La fecha de último parto, la fecha de la última menstruación, que generalmente no es confiable, la fecha del último papá Nicolau, que es importante, y cuánto fue el mayor ponderado de sus bebés. Esto es lo mínimo que tenemos que preguntar en una anamnesis a una gestante. ¿Sí? El mayor ponderado fetal, por decir, me va a dar una idea si la paciente tuvo ya un feto macrosómico, y si tuvo un feto macrosómico, entonces tengo ya la obligación de a las 22 a 24 semanas tomarle un T de tolerancia a la glucosa pensando que la paciente, para descartar una posibilidad de diabetes. ¿Cierto? Y comunicarle a la paciente que existe la posibilidad de que nuevamente vaya a tener un feto macrosómico y que probablemente vaya a terminar en cesárea. O sea, estos son lo que más o menos, a grosso modo, nos puede ayudar con la información en el interrogatorio que obtengamos de la paciente. Aparte del interrogatorio, hay que hacer una buena exploración física, sobre todo de tres zonas. La glándula mamarias, el abdomen y los genitales de la paciente. Sobre todo genitales externos, ¿no? Buscando algunas lesiones que puedan estar allí presentes. Llámase, por ejemplo, a nivel genital, la presencia de condilomas, ¿sí? La presencia de moluscos, etcétera, que nos puedan estar orientando a tomar alguna decisión en algún momento determinado en la paciente. Y explicarles, sobre todo, las posibles complicaciones y la vía de parto que vaya a tener ella. En el caso de exploración de la glándula mamarias, hay que ver la forma, el volumen de la glándula mamaria, el estado de la superficie, si no hay algunas lesiones adyacentes ahí. Y las características del pezón, si es un pezón retraído, hay que ya comenzar a hacer la orientación respectiva para la estimulación y eversión del pezón. El examen de mamas tiene doble finalidad en este caso. Establecer la normalidad de la anatomía y fisiología de la glándula mamaria, para eso nos sirve, y al mismo tiempo educar a las gestantes sobre las mamas, los pezones y la lactancia, ¿sí? O sea, cuando uno hace examen de mamas, la finalidad es esto. Ver que no hay ninguna patología asociada durante el embarazo y al mismo tiempo enseñar a las mamas a qué, cómo prepararse los pezones y cómo es la posición en la que deben dar de lactar. Se aprovecha al mismo tiempo. En cuanto al útero, bueno, si sabemos, evaluamos la altura del fondo uterino, el tono del músculo uterino, la frecuencia de la intensidad de las contracciones uterinas, en el caso que lo haya, hay que mencionarla que pueden haber contracciones indoloras, que son las contracciones de Blaston-Higgs. ¿A partir de cuántas semanas se evidencian? ¿A partir de cuántas semanas aparecen las contracciones de Blaston-Higgs? 28 a 30 semanas, ¿ok? La cantidad de líquido amniótico también nos permite evaluar con la definición de la altura y el tamaño uterino. Exploración del abdomen, ¿no? Ya les mencionaba las características del abdomen, ver si es un abdomen péndulo, ¿no? Si es ovalado, si tiene diastasis de rectos, ¿no? El abdomen hay que medir la altura uterina para ver si es una altura uterina acorde con el tiempo de gestación. De lo contrario, estamos pensando si es un embarazo único en polidramnios o en un producto macrosómico. Y si es un embarazo múltiple, estaría por confirmar por ecografía. O sea, el volumen aumentado del líquido amniótico, perdón, del abdomen, me hace pensar en tres cosas. Que sea un embarazo múltiple, un polidramnios o que sea un feto macrosómico al final del embarazo. El estado de la superficie, la presencia de várices, ¿sí? Circulación colateral que podría estar asociado a otra patología. Miren acá, la altura uterina. La maniobra de Leopold, que ya ustedes lo conocen, ¿para qué sirve la primera maniobra, la segunda maniobra, tercera y cuarta maniobra? ¿Sí? Esto lo conocen perfectamente. Miren, ¿ves cómo está ahí el explorador evaluando la maniobra de Leopold? Esa es la forma ideal. ¿Cómo hace la evaluación de las cuatro maniobras de Leopold? Y acá tenemos la primera maniobra para evaluar qué? Situación. La segunda maniobra para evaluar posición. La tercera, presentación. Y la cuarta, encajamiento. ¿Sí? Ahí están las cuatro maniobras de Leopold. Situación, posición, presentación, tercera maniobra y encajamiento. Cuarta maniobra de Leopold. Que ya se va a ver en algún tema seguramente. Entonces miren, la exploración obstétrica de ahora vamos a explorar exactamente el producto. Vamos a ver qué actitud tiene el producto, qué situación tiene, qué posición tiene y qué presentación tiene a nivel de la pelvis. Entonces vamos a ver cada una de ellas. ¿En qué consiste la actitud, la evaluación de la actitud fetal? La actitud fetal es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. Normalmente en el feto existe una actitud de una flexión moderada o en algunos casos fetos con hiperflexión. Eso es la actitud. Es la relación entre los distintos segmentos fetales. ¿Sí? Como está la rodilla con los brazos, la rodilla con la cara, con el mentón, etc. Normalmente, vuelvo a repetir, la actitud del feto es flexión moderada o hiperflexión. ¿Sí? Entonces es la relación entre los mismos segmentos fetales. Esa es la actitud. La situación, ustedes lo conocen, es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Y tenemos la situación longitudinal, situación transversal o situación oblicua. Entonces, ¿qué es la situación? La relación entre el eje longitudinal de la madre y el eje longitudinal del feto. Para ver si está el longitudinal, el transversal o es oblicua. Y la posición, la posición es la relación que guarda el dorso del feto con el flanco materno. Para ver si es derecha o izquierda. Eso es la posición. Relación entre el dorso fetal y el flanco materno. ¿Hacia dónde está el dorso del feto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Eso es la posición. Se evalúa a través de la segunda maniobra de Leopoldo. Y la presentación es la parte, qué parte del feto se aboca al estrecho superior, acá. Entonces, de la pelvis, ¿no? Para llenarla completamente o parcialmente en caso que no encaje. Y seguir posteriormente el mecanismo del parto. Esa es la presentación evaluada por la tercera maniobra de Leopoldo. Tenemos la escultación de los latidos fetales. Bueno, ya no se utiliza el pinar. Ahora vamos a hacer la exploración de los genitales. Hay que ver la coloración de los genitales. En el caso de la vagina, ya saben, el incremento de la coloración del vaginal se llama signo de Chadwick, ¿cierto? El estado de la superficie de la vagina, si hay o no presencia de condilomas, que es lo más frecuente. La visualización de la misma zona vaginal a través de la especuloscopía y visualizar el cuello uterino para ver si es un cuello que no tiene alguna lesión o si se puede ya evidenciar a veces cuellos incompetentes, ¿sí? Durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo. Vamos a ver cómo se calculamos la edad gestacional. Ustedes saben que la duración de la edad gestacional es 280 días o 40 semanas o 9 meses solares o, que es lo mismo, 10 meses lunares. Esto también le viene. 280 días o 40 semanas y si queremos ver en meses solares o lunares, 9 meses solares o el equivalente a 10 meses lunares. Existe la regla, la que más frecuentemente utilizamos, la regla de Nagle, en la que sumamos 7 días a los días de la fecha de última regla y le restamos 3 a los números de meses en relación a la última regla. Y de esta manera calculamos la edad gestacional. Entonces tenemos, para calcular la edad gestacional podemos utilizar algunos parámetros como el tamaño también de la altura uterina o la ecografía. En el caso que la paciente tenga fecha de última regla, digamos, no precisa. Entonces, para medir la edad, para calcular la edad gestacional a través del tamaño de la altura uterina, existe la regla de McDonald's. ¿Cierto? Una para calcular en meses lunares y la otra para calcular en semanas. La más utilizada es esta regla de McDonald's para calcular la edad gestacional en semanas. Esta es la que más lo utilizamos. Entonces, si a usted le dan un problema, le dicen a una paciente que tiene de altura uterina 35, por decir, ¿no? ¿Cuánto es la edad gestacional? Y a ustedes tienen que, esto lo conoce perfectamente la aplicación de la regla de McDonald's, para el cálculo de la edad gestacional por semanas. Muy bien. Vamos a así a lo que es el diagnóstico del embarazo, lo que son los signos definitivos, signos alteros, presuntivos de lo que es el diagnóstico del embarazo. Entonces, en el diagnóstico del embarazo, se debe considerar cuando se presta atención a una paciente que evaluamos que se encuentre en edad reproductiva, debemos preguntar cómo es su vida sexual activa y si verdaderamente hay o no ausencia de regla. Estas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta para poder sospechar de una gestación en una paciente. Si es una paciente en edad reproductiva, ¿no? Si tiene vida sexual activa y si verdaderamente tiene amenorrea. Entonces, yo estoy sospechando en una gestación. Entonces, la definición del diagnóstico del embarazo, sabemos que el diagnóstico del embarazo se hace usualmente sobre la base del retraso menstrual, sobre los síntomas que puedan presentarse y signos hallados durante la exploración física o pruebas del embarazo. O sea, todo esto es lo que podemos utilizar para llegar al diagnóstico de una gestación. Bueno, entonces, tenemos que las manifestaciones del embarazo pueden estar agrupadas en síntomas y signos presuntivos, pueden darse como signos probables y signos certeros de embarazo. Esto hay que diferenciar. ¿Cuáles son los presuntivos, los probables y los signos certeros de gestación? Que ya lo conocen perfectamente. Entonces, vamos a los primeros, las pruebas presuntivas. ¿Qué síntomas tenemos presuntivos y qué signos tenemos presuntivos? Entonces, los síntomas presuntivos son los siguientes. La presencia de náuseas y vómitos, alteraciones en la micción, sobre todo en la frecuencia, hay fatiga, malestar general, cefalea y somnolencia. Entonces, estos son los síntomas presuntivos de gestación. Y los signos presuntivos de gestación, cambios en el color de la piel, el signo característico a nivel de la mucosa vaginal, los cambios a nivel de las mamas, mayor turgencia mamaria, aumento de peso en la paciente y en algunos casos, pues, la elevación de la temperatura de la mujer, si es que verdaderamente es evaluada. Entonces, estos son los signos presuntivos. Entonces, tenemos síntomas presuntivos y signos presuntivos. Y los signos probables de embarazo, ¿cuáles son? El retraso menstrual, a nivel de órganos pélvicos, la presencia del signo de Chadwick, a nivel de la vagina, el signo de Hegar, ya lo van a ver, Hegar 1, Hegar 2, el signo de Piscasec, el signo de Noble Budín, el crecimiento abdominal, contracciones uterinas de Blaston-Higgs, percepción de movimientos fetales o prueba de embarazo positiva. Son signos probables. La prueba de embarazo positivo no es un signo de certeza. Es probable. Miren acá. Cogí esta diapositiva. Miren los signos probables. El signo de Piscasec. ¿Qué es el signo de Piscasec? Es asimetría a nivel del cuerno uterino. ¿Cierto? ¿Qué es el signo de Noble Budín? Es el abombamiento del fondo de saco lateral de la vagina. El signo de Oslander, la presencia de un pulso palpable en los fondos de saco laterales. El signo de Chadwick, ya les he mencionado, coloración violácea de las paredes vaginales y también del cuello. Y los signos de Hegar 1 y Hegar 2. Hegar 1, no se olviden, el resplandecimiento del cuello uterismo, del ismo, que permite alcanzar la pared anterior y posterior del útero. O sea, tan blando que permite, palpando la cara posterior del útero, palpar la cara anterior. Y si palpa la cara anterior, permite palpar la cara posterior. Y el Hegar 2 es la fácil flexión del cuerpo uterino sobre el cuello. El cuerpo se flexiona fácilmente sobre el cuello uterino. Ese es el signo de Hegar 2. Miren acá, ¿ven? Hegar 1, miren cómo puedo palpar la cara anterior, palpando la cara posterior del cuello uterino. Y el Hegar 2, miren cómo se hace flexible el cuerpo uterino sobre el cuello uterino. Acá tenemos el signo de Piscaset, que es el abombamiento de uno de los cuernos, generalmente donde a veces se anida la placenta. Y tenemos el signo de Noble Budín, ¿no? La, ¿la qué? De los fondos laterales. Oturación de los fondos de saco laterales, ¿sí? Tenemos también, miren los signos probables, por ejemplo, el incremento del tamaño del abdomen. Acuérdense que 20 centímetros de altura uterina es equivalente a nivel de la cicatriz umbilical, ¿sí? Y 12 centímetros es a nivel del pubis. Si yo palpo un útero a nivel del pubis, aproximadamente tiene 12 centímetros. Si el útero llega a nivel de la cicatriz umbilical, estamos hablando aproximadamente 20 centímetros de altura uterina. Y acá tenemos otro esquema. Entonces, miren, los signos probables también son las pruebas de embarazo, lo que les mencionaba. No es un signo de certero, sino signo probable, la subunidad beta, que puede ser en suero o puede ser en orina. ¿Cierto? Eso lo conocen. La subunidad beta detectada en el suero o también a través de pruebas inmunológicas, ¿no? Como la prueba de ELISA y las aglutinaciones. La subunidad beta de la hormona gonadotrofina agoriónica, ¿no? Puede detectarse a partir de los 7 a 10 días de la fecundación. Ahora con las pruebas actuales, a la semana, a los 7 días, ya tenemos la positividad de la prueba cualitativa. Cualitativa. Todavía no la cuantitativa. Entonces, tenemos tipo de pruebas de la detección de la HSG. En orina y en sangre. ¿Cierto? En orina, es una prueba muy cómoda, determina si está embarazada desde las dos semanas después de la ovulación. Y en sangre hay dos tipos, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo solo da positivo o negativo. Nada más así lo informan, positivo o negativo. Y tiene la misma exactitud que la prueba de orina, la misma sensibilidad. El cualitativo en sangre. En cambio, el cuantitativo mide la cantidad exacta de su unidad beta en sangre, determinando si está embarazada en 8 a 11 días después de la ovulación. Ahora 7 días. La confiabilidad y las técnicas, acá la tienen. Y signos de certeza de embarazo. Los signos de certero de embarazo tenemos, por ejemplo, que es la identificación de la actividad cardíaca fetal, reconocimiento del embrión y el feto por ecografía, y percepción de los movimientos fetales activos por el examinador. Estos son los signos de certeza de una gestación. Acuérdense que el diagnóstico se hace en base a los hallazgos de los signos de certeza. Miren, ¿ve? Entonces, los signos de certeza, la actividad cardíaca del feto, acuérdense, por ecografía transvaginal, aparece a partir de las 4 a 6 semanas de gestación. A partir de la cuarta semana se observa el saco gestacional. Pero la actividad cardíaca, a partir de la sexta semana, por transvaginal. ¿Sí? Por ecografía transabdominal, el saco gestacional se observa a partir de la sexta semana. Y la actividad cardíaca, a partir de la octava semana, por transabdominal. El Doppler fetal, generalmente, pues, a partir de las 14 semanas. Y bueno, con el pinar o estetoscopio, vamos a escuchar los latidos a partir de las 20 semanas. O sea, con el Doppler, con el Sony que normalmente utilizamos, los latidos los vamos a escuchar a partir de las 14 semanas. Entonces, acá tenemos bien claro. Por transvaginal, latidos a partir de la sexta. Transabdominal, a partir de la octava semana. Con el Sony que, a partir de las 14 semanas. Y con el pinar o estetoscopio, a partir de las 20 semanas. Esta es una regla. Miren, ese es el Sony. Se supone que a partir de las 14 semanas estamos escuchando la actividad cardíaca. Por ecografía. Continuamos con otro signo de certeza. El reconocimiento ecográfico de la gestación. Le decía acá, puede ser demostrado por ecografía. Acá dice abdominal, después de las 4 a 5. No, abdominal a partir de la sexta. Y transvaginal, a partir de la cuarta semana. En general, no dicen acá. Acá tenemos un embrión. Este de acá será, pues, 5 semanas, 6 semanas. Acá tenemos, sí, este embrión, más o menos 9 semanas aproximadamente. Igual acá. La vesícula vitelina y el embrión. Ahí está. La vesícula vitelina y el embrióncito ahí. Con los esbozos de los miembros superiores e inferiores. Otro signo de certeza es la percepción por la madre ya de los movimientos fetales, ¿no? Que se sienten a partir de las 20 semanas. Y esta es pregunta que a veces las mamás les hacen, ¿no? No lo siento mi bebé, dice, ¿no? Y son motivos a veces de acudir a emergencia, simplemente por mala orientación. La mamá llega con 15 semanas, se asusta a la emergencia en la madrugada porque no lo siente su bebé. Entonces, eso tenemos que ser bien claros. Que el bebé lo va a sentir a partir de las 20 semanas en promedio. Ahí está, mírenme. El diagnóstico diferencial de una gestación al inicio, inicial, ¿no? Se puede hacer, pues, con estas patologías. Un quiste de ovario, mioma uterino, hematometra y en algunos casos con pseudosiesis, ¿no? Pacientes que somatizan y creen que están embarazadas y tienen todos los síntomas de gestación y signos también. Entonces, control prenatal. La definición de lo que es el control prenatal consiste en que es la evaluación frecuente y con enfoque de riesgo. Esto es lo más importante. Que efectúa el personal profesional de la salud en una mujer gestante, vigilando el bienestar, tanto de la madre como también del producto de la concepción, ¿no? Entonces, es la evaluación con un enfoque de riesgo. Los objetivos, los objetivos de lo que es el control prenatal son los siguientes. Uno, evaluar integralmente a la gestante y al feto. Identificar signos de alarma o enfermedades asociadas. Prevenir, diagnosticar y tratar algunas complicaciones del embarazo. Preparar física y mentalmente a la gestante para el parto. Y realizar el plan de parto individualizado. Estos son los objetivos que se persiguen. Además de ello, también promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal. Promover la lactancia materna. Prevenir el tétano neonatal. Aunque ahora ya poco se estila a utilizar prácticamente esta definición. Bueno, ustedes van a ver que ahora la mayoría de pacientes generalmente no le colocan la vacuna antitetánica. Es que más está orientada para las zonas de alto riego. La zona urbana, por lo general, ya no estamos utilizando. Pero deberíamos utilizarlo. Detectar no precozmente el cáncer de cuello uterino y alguna patología mamaria. Con el papá Nicolau que debe tomarse la paciente a la gestante. Promover la salud reproductiva y planificación familiar. Y también tiene como objetivo promover una adecuada nutrición a la madre durante la gestación. Y prevenir la anemia, que es lo más frecuente que se presenta durante el embarazo. ¿Cuáles son las características del control prenatal? Las características son cuatro. Ser precoz, ser suficiente, efectivo y oportuno. Y todo esto brindado con calidez. ¿Sí? Entonces, estas son las características del control prenatal. Precoz, suficiente, efectivo y oportuno. Brindado con calidez. ¿Qué es lo que debe hacerse en el control prenatal? En la primera visita. En la primera consulta, tenemos que conseguir tres objetivos. Primero, confirmar verdaderamente si es un embarazo real. Y evaluar la edad que tiene la paciente de gestación. ¿Qué más vamos a hacer en la primera consulta? O tenemos como objetivo, en la primera consulta, detectar cualquier factor de riesgo obstétrico. Iniciar el plan para continuar la atención obstétrica. Estos son los tres objetivos que se persiguen en la primera consulta. Entonces, rutina de la primera visita prenatal. Aperturamos una historia clínica, la amenaza irrespectiva, los antecedentes familiares de la paciente. Sobre todo, familiares hipertensos, diabéticos, familiares que han tenido tuberculosis en contacto con la paciente. Antecedentes personales de la paciente, enfermedades crónicas, descarte si ha tenido tuberculosis en alguna oportunidad, si es una paciente diabética o es una paciente hipertensa o alguna otra patología asociada. Antecedentes ginecológicos, que son los más importantes. Lo que es cuando fue su menarquia, su régimen catamenial, el inicio de las relaciones sexuales. Si utiliza o no un método anticonceptivo. Esto nos va a ayudar a definir verdaderamente si la fecha de última regla fue o no confiable. Preguntarles justamente sobre ella, sobre la fecha de última regla y cuándo fue la fecha del último papanicolau. Son las preguntas que deben realizarse en el momento de la anamnesis, en la primera visita prenatal. Miren los antecedentes obstétricos. Preguntar por todos los que tenemos acá, si ha tenido fetos nacidos prematuros, nati muertos, si ha sido cesariada, etc. ¿Cómo fue el puerperio de las pacientes? Por ejemplo, es diferente que tengamos una paciente con un embarazo cuyo puerperio después de una cesárea haya sido normal o cuyo puerperio después de una cesárea ha sido una infección de herida operatoria. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una idea de que esa paciente para la siguiente cesárea hay alta posibilidad de que tenga pegado todas las estructuras y sobre todo la vejiga. Entonces ya me voy a orientar al tipo de incisión que debo realizar, los cuidados que debo tener al ingreso de esta paciente porque generalmente las pacientes que hacen infección de herida operatoria, en muchos casos se presenta lo que es la adhesión del útero a la pared abdominal anterior y ahí ocurren las lesiones de vejiga durante la cesárea. Entonces, miren cómo son importantes los datos que nos da la paciente a nosotros. Y sobre el embarazo actual, preguntarle pues la fecha de última menstruación que no siempre es confiable. El tiempo de edad gestacional lo tenemos que calcular. Algunas manifestaciones locales o generales, en el caso que la paciente llegue al primer trimestre, si está con náuseas y vómitos, etc. La edad gestacional de los primeros movimientos fetales, si es que verdaderamente ya lo siente y de repente la paciente llega pues a las 20 semanas y nosotros no sabemos, ella no se acuerda de la última regla y le decimos, señora, siente su bebé, si ya lo siento que se mueve de hace una semana. Entonces, estoy sospechando que esa paciente probablemente tenga entre 19 a 20 semanas, que es la fecha en la que la paciente comienza a percibir los movimientos fetales, ¿cierto? Y explicarle también a la paciente sobre los signos de alarma que se van a presentar a lo largo de su gestación. En el examen clínico, un examen clínico sistémico, no solamente abocarnos a la parte obstétrica, a veces se encuentran algunas cosas que son de importancia para la paciente durante la gestación. El examen de las mamas, el examen del abdomen, del útero y su contenido, ver la altura uterina, la posición, presentación, el ponderado del feto por ecografía, etc. Y más o menos a partir de la semana 37, si todo va bien, hacer la pelvimetría respectiva para ver si la paciente tiene condiciones para parto vaginal como factor pélvico. El examen de los miembros inferiores, también para ver si la paciente tiene varices, etc., ¿no? Que se van a incrementar con la gestación. Ver el peso de la paciente para calcular el índice de masa corporal, su presión basal, el estado nutricional, ¿no? Algunos cambios a nivel de la piel, si hay alteraciones respiratorias, si hay una paciente asmática, si tiene un problema cardiovascular o si la paciente tiene un problema del aparato urinario. Todo eso en el examen clínico general. La maniobra de Leopold, ya les he mencionado, primera, segunda, tercera y cuarta. La ocultación de los latidos cardíacos fetales, una paciente ya en gestación avanzada. La exploración ginecológica, buscando lesiones, que pueden contraindicar un parto vaginal. Esto a veces se ha encontrado, a veces paciente que nunca ha sido evaluada y a la hora del parto la cabeza no baja. ¿Por qué? Porque encontramos un tabique transversal en vagina, que nunca ha sido evaluado. Entonces, ¿cómo va a salir el producto? La paciente tiene que tener un aumento de cesárea. Entonces, ¿ven cómo es importante la evaluación íntegra de la paciente, del aparato genital? Tiene un tabique ahí completamente que el bebé no va a salir. No va a salir. O la presencia de condilomas. Ya saben ustedes que los condilomas solamente tienen indicación de cesárea cuando es una condilomatosis de tipo O. ¿A dónde? ¿Todos los pacientes con condilomas vaginales, perdón, genitales, con condilomas genitales, son indicación de cesárea, absoluta? No. ¿Quiénes? Gigantes. ¿No es eso? A ver. ¿Cuándo? Tampoco. Cuando los condilomas están localizados, como dijo por ahí un colega, en el cuello o en el canal vaginal. El tamaño no tiene nada que ver con el condiloma. Yo puedo tener condiloma miliar, pequeñitos en todo el canal vaginal, y esa paciente no tiene indicación para parto vaginal. Como que puedo tener un condiloma, pues, grande, grande, de 10 centímetros en la región vulvar, y la paciente puede terminar por parto vaginal. Porque ese condiloma está en la parte externa, lo cubro con una gasa, y el bebé sale por vía vaginal. Entonces, bien claro, ¿no? No se olviden. La condilomatosis genital solamente tiene indicación de cesárea cuando es una condilomatosis cérvico-vaginal. ¿Ok? Y acá tenemos la evaluación, por ejemplo, del examen ginecológico. Bueno, ya lo conocemos como el examen ginecológico. Y también hay que solicitar una serie de exámenes auxiliares. La hemoglobina básico, la serología para sífilis, para hepatitis B, que muy poco lo solicitamos en nuestro país, que probablemente tiene que ser solicitado, el grupo sanguíneo, la prueba de VIH, examen de orina, glicemia, urea creatinina, y papá Nicolau de cuello terino. Generalmente, esta es la batería de exámenes auxiliares que solicitamos, ¿sí? Que solicitamos. En nuestro país, muy poco el antígeno de superficie para hepatitis B. Yo diría, más que para hepatitis B, deberíamos solicitar hepatitis C. Generalmente es lo más que mío. Ustedes saben que la tasa de infección por hepatitis C en un pinchazo es del 30%. En un VIH es del 3%. ¿Cierto? Entonces, miren, imagínense, la tasa de infección es alta para los cirujanos. Y para la hepatitis C, definitivamente, no hay vacunas. Y es la hepatitis que lleva con mayor frecuencia también a problema de cirrosis hepática o cáncer hepático, hepatocarsinoma, ¿no? En cambio, la hepatitis B, si estás vacunado, no hay problema. Más miedo, nosotros le tenemos, al menos personalmente, a la hepatitis C. Me pincho con VIH, no ha dio gracia nunca, pero he tenido en el hospital, donde trabajo, como cuatro colegas que se han pinchado de VIH, pacientes positivos. Pero, su prueba es negativa. Ya tienen dos años, me parece el último colega que se pinchó desde su residencia y es negativo. Es que de repente nos dan ahí la carga y lo bueno, lo bueno, es que la paciente, sabemos que tiene VIH y su carga viral, pues, ya está baja, ¿no? Entonces, yo, como vuelvo a repetir, yo prefiero pincharme con una paciente conocida de VIH que una paciente desconocida y que tenga VIH. Porque la desconocida va a tener la carga viral alta y la posibilidad de infección es mayor. La que yo lo conozco es una paciente que probablemente esté en el programa. Entonces, la carga viral es baja. Miren la ecografía, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este es el útero, parece que hay la presencia de un hematoma, la vejiga, el útero, ¿no? La evaluación también que debe hacerse en el control. ¿Cómo es la periodicidad del control prenatal? Acuérdense, la primera visita, lo ideal es que sea entre 6 a 8 semanas después del atraso menstrual, la primera visita, ¿sí? Una vez que ya llegamos al diagnóstico y la paciente está gestando, las visitas son cada mes mensual hasta la semana 28, ¿sí? Después de la primera visita, que lo ideal es entre la sexta a octava semana de atraso menstrual, ahí diagnosticamos el embarazo, de ahí en adelante hasta la semana 28 es mensual. De la semana 28 hasta la semana 36 es bi- ¿acá qué es? ¿Cómo? Cada 15 días, cada 15 días, bisemanal. Y al final, después de las 36 semanas hasta el final del parto es semanal. Lo mínimo para considerar una paciente controlada son 6 controles prenatales. Les pregunta que puede venir. ¿Qué indicaciones tenemos que también en la primera visita darle a la gestante? Tenemos que indicarle la dieta respectiva, ¿no? Este, cómo se va a presentar el estado de su sueño alterado, los ejercicios de relajación, los hábitos intestinales, decirle que va a tener, digamos, un poco de estreñimiento, cómo debe ser la actividad física, no debe realizarse el lavado vaginales en el interior, solamente la zona genital externa, ¿no? Cómo es que debe vestirse, etcétera, etcétera. Quitar el hábito de fumar, la ingesta de medicamentos, cuándo debe iniciar la psicoprofilaxis obstétrica, cuándo debe iniciarse una psicoprofilaxis, a partir de las 25 semanas, 25 semanas, etcétera, etcétera. Y indicarle a la gestante a reconocer los signos de alarma, que es lo más importante. Miren, ve, la educación, entonces, la madre, está basada en indicarle que reconozca los signos y síntomas de alarma, ¿no? Que se nutre adecuadamente alguna educación sobre lo que es la lactancia, orientación sexual y planificación familiar. Estos son los pilares de una educación materna durante la gestación. Los signos de alarma, ustedes perfectamente lo conocen, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de sangre por vía vaginal, cefalea, visión borrosa, los escotomas, zumbido de oídos, dolor abdominal, pérdida de líquido amniótico, fiebre, náuseas y vómitos intensos, los edemas, sobre todo a nivel pretibial, y la disminución de los movimientos fetales. Estos son los signos de alarma que la paciente tiene que aprender a reconocerlo. En cuanto al régimen higiénico-detiético, hay que mencionarle a la paciente que tiene que tener una alimentación balanceada, una buena alimentación en base a los productos de su zona, generalmente ver cuál de ellos son los que tienen mayor contenido proteico, el trigo, en este caso, la avena, kiwicha, ¿no? Que son los que tienen mayor contenido proteico. miren acá, cómo debería ser la dieta de la paciente, eso es lo que tenemos que también enseñarle, para que tenga un incremento adecuado del peso durante toda la gestación. Entonces, acá debemos enseñarle, por ejemplo, en el primer trimestre las necesidades energéticas son mínimas, que la paciente no se preocupe por comer demasiado. Acá viene la paciente a veces por estos problemas, ¿por qué? Porque la mamá a veces o los familiares le insisten, le dicen, estás gestando, come, tienes que comer en el primer trimestre y la paciente lo vomita todo, más daño se va a hacer la paciente vomitando que no comiendo, ¿cierto? Porque qué bueno fuera de que solamente uno vomitara lo que ingiere, ¿verdad? Pero no es así, uno en el vómito elimina lo que ingiere más una serie de electrolitos que te llevan a un estado de deshidratación. Entonces, preferible, se le dice, señora, usted coma lo que desee y lo que tolere y de manera es la diferencia. Entonces, a explicarles sobre el contenido calórico diario, el peso corporal óptimo, ¿no? en kilos por 35 kilocalorías, ese es más o menos el contenido diario calórico. Miren acá, estos son los límites recomendados, ¿no? saludables del aumento de peso total para mujeres con un solo feto en base al índice de masa corporal que se evalúa durante el primer control. Si yo tengo una paciente normal y que es una paciente normal en cuanto al peso, cuyo índice de masa corporal esté entre 19 a 26, entonces, lo recomendado es que la paciente durante el embarazo suba entre 11 kilos y medio a 16. Esto es lo que normalmente debe subir una paciente normal con un peso normal durante toda su gestación. ¿Sí? Pero si yo tengo una paciente, miren, desnutrida, con un índice de masa corporal menos de 19.8, entonces, esta paciente se le recomienda que suba más de peso y el promedio recomendado es entre 12 kilos y medio a 18 kilos. Y si yo tengo por decir una paciente obesa con un índice de masa corporal mayor de 29, es una paciente que potencialmente me puede traer problemas de preeclampsia, me puede traer problemas de diabetes gestacional, de óbito fetal, etcétera. Entonces, en ella, las recomendaciones dietéticas no van a ser las mismas que de una paciente normal. Al contrario, miren, hasta cuánto se le permite que suba de peso una paciente obesa durante toda la gestación, solo 7 kilos. Entonces, miren acá, en base al índice de masa corporal, lo recomendado para las pacientes en cuanto a la subida total de peso durante toda su gestación. No es lo mismo una paciente normal con un índice de masa corporal normal que una paciente con desnutrición que una paciente obesa. La ganancia de peso es considerablemente diferente. ¿Sí? Y para gestaciones múltiples, lo recomendado es que suban entre 16 a 20 kilos. Esto es para embarazos múltiples. Los suplementos de vitaminas, explicarle a la paciente cuáles son los requerimientos básicos, por decir, en el caso del ácido fólico, 800 microgramos diario, es el requerimiento básico. En caso de calcio, 1200 miligramos por día, ¿no? Y se recomienda 30 miligramos de suplementarios de hierro elemental. Eso es lo recomendado. Sin, 15 microgramos y cobre, 2 microgramos. Ahora existen medicamentos o perdón, o suplementos vitamínicos conocidos como multivitamínicos que traen esta misma concentración, en una sola tableta. Y muchos, digamos, este elemento más. Tenemos el bicineral pronatal, el natel, el madre, etcétera, que traen estas concentraciones de requerimientos básicos en una sola tableta. Ya la paciente ya no está tomando una serie de medicamentos por separado, que a veces lleva al incumplimiento de la medicación. Se le debe recomendar también los ejercicios, cómo hacer los ejercicios durante el embarazo, ¿no? Se le debe decir que el ejercicio debe ser regular y no esporádico, ¿no? Solamente de vez en cuando cuando se acuerda la paciente. Debe suspenderse con síntomas de deprivación de oxígeno, o sea, tampoco forzar los ejercicios, a eso se refiere esto, y evitar el calor excesivo, ¿no? Y realizarlo por lo general a partir de las 25 semanas que debe realizarse la psicoprofilaxis. Contraindicaciones para la realización de ejercicios durante el embarazo, si hay hemorragia vaginal persistente, si es un cervix incompetente, si hay factores de riesgo para parto prematuro, un cervix, por ejemplo, menos de 1.5 o 2 centímetros de longitud, si hay ruptura de membrana, definitivamente no va a poder realizar ejercicios, y si hay hipertensión inducida por el embarazo, tampoco va a realizar ejercicios. Placenta previa, etc., o placenta de inserción baja antes de las 34 semanas, ¿sí? Saben que la definición de placenta previa es después de las 34 semanas, antes se llama placenta de inserción baja, ¿por qué? Porque la placenta todavía puede cambiar de posición. 95% de las pacientes que inician con placenta de inserción baja, ya sea oclusiva o parcialmente oclusiva, terminan como placentas normoinsertas. Solo un 5% son los que llegan a ser placenta previa. ¿Ok? Hablarle a la paciente también sobre lo que es la lactancia, ¿no? Cosa puntual, cuidado, cómo hacer el cuidado de la mama, la higiene, los ejercicios para la liberación del pezón, etc., etc., ¿no? Cómo utilizar las cremas, a veces, durante la formación de las agreditaciones durante la mama, ¿no? Hay cremas que puede aplicárselo y el bebé puede succionar, como que también la mayoría de ellas hay que hacer un lavado previo antes de dar la succión. Todo ese tipo de cosas se deben explicar a la paciente en cuanto al cuidado de la glándula mamaria y la colocación correcta para la lactancia definitivamente. Y también hay preguntas sobre en cuanto a la orientación sexual, ¿no? Esta es una pregunta muy frecuente que a veces los pacientes preguntan si verdaderamente puede tener relaciones sexuales durante el embarazo. Y eso ya lo conocemos, ¿no? Eso está permitido. En las mujeres sanas embarazadas no es nociva la actividad sexual hasta que falten unas cuatro semanas para terminar el embarazo. Aunque ahora se recomienda, bueno, no se recomienda sino se dice que puede tener relaciones hasta días antes de la gestación. Ahora, lo que sí hay estudios que están demostrando de que cuando se tienen relaciones sexuales con eyaculación de la pareja en el interior, esto puede predisponer a que empiecen contracciones uterinas a una irritabilidad uterina. Y alguien dirá ¿por qué? ¿Qué tiene el semen? Que produce contracciones prostaglandinas, ¿cierto? Y las prostaglandinas en baja concentración pero producen contracciones, más que todo irritabilidad uterina y la paciente está pues con la incomodidad de que se le pone dura la barriga. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, también el semen en el interior de la vagina va a cambiar el pH vaginal y va a predisponer a que la paciente haga frecuentemente vaginosis bacteriana. Ustedes saben que la vaginosis bacteriana es por cambio en el pH vaginal. Entonces, la paciente, vaginosis bacteriana, la vaginosis bacteriana puede producir ruptura de membranas, puede producir amenaza de parto pretérmino, ¿me entienden? Entonces, son varias cosas que se pueden dar por el hecho a veces de la relación sexual con eyaculación en el interior. Entonces, los estudios están sugiriendo de que si se tiene relaciones sexuales para evitar estos contratiempos, utilicen un preservativo durante la relación sexual. ¿Sí? Entonces, de esta manera van a disminuir la irritabilidad uterina por depósito de prostaglandinas y van a, digamos, a predisponer menos a la paciente a una vaginosis bacteriana con las consecuencias posteriores que puede traer. ¿Ok? Acá tenemos las relaciones sexuales durante el embarazo. Dice, durante el embarazo la frecuencia del coito puede disminuir un poco o puede disminuir de manera progresiva. Pero hay pacientes que, bueno, la relación sexual como que les lo van a sentir mucho más. ¿Por qué? Porque se estima por lo que hay mayor vascularización a nivel de la zona genital. Hablarles también a las pacientes sobre lo que es la planificación familiar, ¿no? Sobre los métodos anticonceptivos en madre lactantes y en madre no lactante. Por ejemplo, acá, inmediatamente, salud, sabemos que el método de Mela no es 100%, digamos, este, no da una 100% protección anticonceptiva, aproximadamente 60%, y va a depender mucho de la cantidad de secreción láctea. La presencia de la inserción del dispositivo intrauterino que puede ser también en el momento de la cesárea o generalmente después de los tres meses, etcétera. Y el uso de preservativos o diafragmas que, bueno, ya no se utilizan. Hablarle en sí sobre lo que es los métodos anticonceptivos. En el siguiente, con los siguientes controles prenatales, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que hemos hecho toda la, digamos, la primera parte de la, de la primera consulta, que es la que debe demorar más tiempo, ¿sí? Y en los siguientes controles vamos a actualizar, por ejemplo, la historia clínica, revisar el crecimiento del feto a través de ecografía o por altura uterina, la salud de la madre, cómo va, si no se ha deteriorado, identificar o evaluar algunos factores de riesgo que se puedan estar recién presentando, educar y orientar y apoyar a la paciente y a toda su familia, ¿no? Y comienza lo que es la vigilancia prenatal. A nivel fetal, ver cómo están los latidos cardíacos, el tamaño fetal a través de la altura uterina de manera indirecta, cuál es la presentación, posición y situación del feto conforme se llega al final del embarazo y cómo está la actividad fetal. Me refiero a los movimientos fetales. Eso es en el feto. Ahora en la mamá tenemos que evaluar que periódicamente la presión arterial actual y el rango de variación, cómo va el peso de acuerdo al índice de masa corporal que debíamos haber puesto en historia al inicio para ver hasta cuánto puede ganar de peso la paciente y el cuadro lo mostraba anteriormente, la altura uterina y el examen vaginal hacia fines del embarazo para ver que sobre todo la pelvimetría. la pelvimetría. Este es algo que debe dejarse siempre al final del embarazo. A veces la mayoría examina a las pacientes en cada control prenatal, tacto vaginal y eso no es lo adecuado. ¿De qué me sirve evaluar hacer un tacto vaginal si yo no voy a definir todavía en ese momento la conducta de parto, la vida de parto? Entonces lo ideal es hacerlo a partir de las 36, 37 semanas donde yo voy a definir como parámetro para la culminación del parto la pelvimetría que es uno de los parámetros porque puede tener la paciente una muy buena pelvis pero si el bebé llega en transversa va a llegar a cesárea. Puede tener la paciente muy buena pelvis si el bebé está encefálico pero pesa más de 4 kilos por ecografía va a terminar en cesárea. Entonces esto es importante porque muchas pacientes a veces en el primer control ya te están pidiendo doctor, ¿mi parto va a ser normal o va a ser cesárea? Entonces explicarle bien que hay una serie de parámetros que se evalúan al final que van a definir la vía de parto. Ahora, claro que hay algunos casos especiales que ya directamente le vamos a decir sí, usted va a ir a cesárea cesárea dos veces antecedente de miomectomía previa o cualquier otra patología perdón que contraindique un parto vaginal una cardiopatía grado 3 grado 4 van a cesárea grado 1 grado 2 no van a cesárea y creo que ustedes ya lo conocen cuáles son las cardiopatías de acuerdo a la clasificación por grados. exámenes de laboratorio lo que le mencionaba hacer un descarte de diabetes gestacional entre la semana 22 y 24 y esto es con test de tolerancia a la glucosa sobre todo en pacientes que tienen antecedentes no familiares de diabetes mellitus o en aquellas pacientes que han tenido un feto macrosómico sin haberse hecho un descarte de diabetes gestacional en el embarazo anterior. Entonces a todas las pacientes que tienen antecedentes de feto macrosómico se debe hacer en el siguiente embarazo un descarte de diabetes gestacional. Las ecografías por ejemplo en la semana 27 a la 29 realizar una ecografía básica en la semana 33 a la 35 examen de orina actualizar el VDRL y actualizar el VIH y entre la semana 37 a la semana 40 actualizar la hemoglobina el examen de orina y nuevamente hacer la última ecografía. Es más o menos los exámenes como se deben pedir con la gestación. El éxito de un buen control prenatal dependerá de la captación oportuna de la gestante capturado en el primer trimestre y no al final de la gestación de la participación de la familia y de todo su entorno de la educación sobre los aspectos de la reproducción y la conservación de la salud materno perinatal y familiar. Además también va a depender de la sagacidad del trabajador de salud en discernir de la evolución normal o anormal del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? En identificar los signos de riesgo. Una gestante de riesgo. Y va a depender también de manejar las complicaciones que se presenten durante el embarazo de manera adecuada. De manera adecuada.